¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y de nuevo le tenemos buenas noticias en relación a la lucha contra COVID-19. En los últimos días le hemos hablado de algunas vacunas experimentales. Resulta que hay varias docenas de proyectos de desarrollo de vacunas contra COVID-19 y más de uno va a tener éxito. Pero el único asunto, y esto debe usted considerarlo, es que de momento no hay forma de saber si una vacuna va a producir efecto duradero más que esperando un tiempo. Es decir, usted primero aplica la vacuna. Ve si esa vacuna no le hace daño a la persona que la recibe, a las personas que la reciben. Segundo, ve si la vacuna produce un efecto medible en el sistema inmune. Que aparezcan anticuerpos, estas proteínas que se le deben pegar a los virus cuando entran a nuestro cuerpo y con eso los inactivan. Primer paso, ver si la vacuna no hace daño. Segundo, ver si la vacuna produce una respuesta inmune efectiva. Y tercer paso, ver si esa respuesta inmune dura mucho tiempo. Y la única manera de hacerlo es esperando mucho tiempo. Hay científicos que sospechan que hay formas más o menos rápidas de decidir si una vacuna va a ofrecer protección por mucho tiempo o no. Analizando el funcionamiento de ciertos grupos de glóbulos blancos que se llaman células de memoria. El asunto es que esto es pura teoría. De momento, la única manera que tenemos de saber si una vacuna va a ser efectiva a largo plazo es darle la vacuna, experimenta a algunas personas y esperando un plazo largo. Por eso es que se dice que las vacunas podrían llegar dentro de un año o una cosa así. Afortunadamente no es lo único que estamos haciendo para enfrentar a COVID-19. Le mencionamos hace poco que un trabajo, a parecer muy bien armado, que fue publicado en una revista de prestigio, sugiere que las personas que reciben una terapia cuidadosamente controlada con anticoagulantes, las personas que tienen COVID-19 grave, tienen una mayor oportunidad, una oportunidad sustancialmente mayor de superar la enfermedad. En este primer estudio, estos investigadores encuentran que alrededor de la mitad de los pacientes que en otras circunstancias morirían de COVID-19 se recupera gracias a la terapia con anticoagulantes. Es una primera, es un primer trabajo. Falta que sea criticado por la comunidad científica, falta que se repita en otros lugares para saber si esto es cierto o no. Generalmente sí es cierto. El trabajo parece que está muy bien hecho. Total, están llegando continuamente artículos científicos que están revelando nuevas técnicas para evitar contagios, nuevas técnicas para tratar a los enfermos graves y darles una mejor oportunidad de sobrevivir. Y la nota del día de hoy. Hay trabajos científicos que sugieren que hay cosas sencillas que se pueden hacer para reducir sustancialmente el riesgo de sufrir COVID-19 grave. Este trabajo, que le voy a mencionar ahora, fue publicado en la Northwestern University, la Universidad del Noroeste, en los Estados Unidos. Es un trabajo que acaba de ser presentado en un archivero electrónico internacional que se llama MED-RXIV. Coloque usted allí un trabajo de investigación cuando todavía no encuentra usted una revista que se lo publique. Esto se está haciendo cada vez con mayor frecuencia en el mundo de la ciencia. Se producen muchos trabajos científicos de calidad y muchas veces las revistas científicas no tienen tiempo de enviarle a los árbitros todos los artículos científicos para que los árbitros los revisen y decidan cuáles están bien estructurados y cuáles no. Entonces, en lugar de esperar tres meses o seis meses o un año para publicar un trabajo que puede ser de gran valor, algunos investigadores lo que hacen, muchos de hecho, es prepublicar en estos sitios electrónicos y los investigadores que tratan los mismos temas en todas partes del mundo pueden entonces ver que el equipo de tal o cual persona ha conseguido tal resultado. Estos investigadores pueden tratar de repetir el mismo trabajo en otra parte del mundo mucho antes de que el trabajo mismo sea publicado en una revista científica y esto acelera en mucho el ritmo de descubrimiento de cosas valiosas. Por ejemplo, esto tiene ya varias semanas que muchos investigadores están tratando de resolver varios misterios relacionados con COVID-19. Por ejemplo, ¿por qué el nivel de mortalidad es sustancialmente alto en Italia, España y el Reino Unido? ¿Por qué parece ser sorprendentemente bajo en países como Alemania? ¿Por qué COVID-19 normalmente no produce un caso grave en niños? El trabajo científico en muchas ocasiones se asemeja al trabajo de un detective, los programas de detectives de la tele, con la diferencia de que normalmente el trabajo científico, el trabajo de investigación que se hace, el trabajo detectivesco se hace para salvar vidas en la tele, normalmente no pasa eso, es al revés. Bueno, esto es otro de las virtudes de hacer ciencia. Usted puede involucrarse en trabajos que exigen al máximo el uso de sus mejores talentos intelectuales y sabe que lo que está haciendo es para el bien de los demás. Y esa es una satisfacción que no le puede poner usted pesos y centavos. Este grupo de investigadores de la Universidad del Noroeste coordinó el trabajo de investigadores de otras partes del mundo, es un proyecto a gran escala. Se pusieron a analizar datos de hospitales y clínicas en donde se tomaron muestras de sangre de pacientes de China, Francia, Alemania, Italia, Irán, Corea del Sur, España, Suiza y el Reino Unido, y también los Estados Unidos. Estos investigadores empezaron a revisar los datos de las muestras de sangre de estos pacientes y a correlacionar los datos de las muestras de sangre con la mortalidad del virus en distintos países para tratar de ver si había alguna cosa en común en la sangre de las personas que morían con relativa facilidad. ¿Qué es lo que falta o sobra en la sangre de la gente que enferma con gravedad? Y encontraron algo muy interesante. Resulta que parece que hay una correlación muy estrecha entre la mortalidad de la enfermedad y el nivel de vitamina D en la sangre. No se confunda, es D de dedo. Se sabe que la vitamina D no solamente tiene efecto importante en la construcción de huesos. Fue el primer efecto positivo de la vitamina D reconocido por la ciencia. Desde hace ya algunas décadas sabemos que tiene un efecto positivo en el funcionamiento del sistema inmune. Parece ser que cuando usted tiene bajos niveles de vitamina D, su sistema inmune puede funcionar mal en cualquiera de dos direcciones. Puede o no reconocer a un organismo invasor alguna cosa que invade su cuerpo. Los virus no son organismos, no están vivos. Su sistema inmune, si no tiene suficiente vitamina D, puede o no reconocer un ataque o puede sobre reaccionar a un ataque. Como hemos mencionado en programas anteriores, los casos graves, incluso mortales de COVID-19, están asociados con un exceso en el funcionamiento del sistema inmune. Cuando comienzan a morir las células de los alveolos pulmonares, la muerte de estas células libera sustancias que activan algunos glóbulos blancos. Decía yo que este término glóbulo blanco se refiere a una familia muy nutrida de tipos celulares diferentes. Usted puede tener dos células que se ven como glóbulos blancos al microscopio y una de ellas se encarga, por ejemplo, de detectar sustancias raras desconocidas para el cuerpo y presentárselas a otro glóbulo blanco, que es el que decide, entre comillas, si se van a fabricar anticuerpos contra esa sustancia o no. Cuando hay un bajo nivel de vitamina D, parece que toda esta cadena se descompone. Entre otras cosas, es más probable que nuestro cuerpo reconozca a una de nuestras propias estructuras como peligrosa y comienza a atacarla. Y aparecen las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide, por ejemplo, el lupus eritematoso y un montón de enfermedades más. Un montón. De hecho, hay enfermedades que hasta hace poco considerábamos que eran producidas por cosas, algún problema genético que resultaron ser autoinmunes. En el caso de COVID-19, la reacción del sistema inmune a las señales de ataque en el interior de los pulmones es excesiva. Como parte de esta reacción física y química que produce el sistema inmune, la zona atacada se llena de líquido. Eso es lo que permite que otros glóbulos blancos lleguen al lugar y supuestamente destruyen a cualquier invasor. El problema es que cuando la señal es muy intensa, la zona atacada se llena con mucho líquido. Y eso es lo que pasa con los pulmones de una persona que tiene un caso mortal de COVID-19. Se llenan de líquido los pulmones y la persona se ahoga. Esto es algo que produce muchas enfermedades respiratorias contagiosas. Por ejemplo, la gripe de 1918 producía eso. Ahora, este conocimiento ayuda un poquito a tratar de controlar los casos graves de COVID-19. Usted puede dar medicamentos que reduzcan la actividad del sistema inmune, pero normalmente esto no es muy aconsejable cuando tiene usted una persona que está llena de virus. Y por otra parte, para cuando una persona llega a terapia intensiva, el daño es tan grave que aunque usted le baje al funcionamiento del sistema inmune, muchas veces esto no es suficiente para salvar su vida. ¿Qué tiene que ver la vitamina D con esto? Resulta que si tiene usted un nivel alto de vitamina D en la sangre, el sistema inmune se porta mejor. Y estos investigadores encontraron que efectivamente en aquellos países en donde en promedio la población tiene un nivel más alto de vitamina D, la mortalidad por casos de COVID-19 es menor. En España, en Italia y en el Reino Unido, es común encontrar bajos niveles de vitamina D en la sangre de mucha gente, sobre todo de los adultos mayores. Resulta también que el normalizar el nivel de vitamina D es muy sencillo. Puede usted tomar un suplemento vitamínico que hay muchos con vitamina D y también hay productos enriquecidos con vitamina D, como la leche. Con la vitamina D también, afortunadamente, no sucede lo mismo que pasa con la vitamina A. Durante mucho tiempo se pensó que la vitamina A era un potenciador del sistema inmune y mucha gente tomaba vitamina A en grandes cantidades y eso empezó a generar problemas, por ejemplo, piel reseca, nerviosismo, problemas de la vista y en algunos casos la vitamina A en exceso puede producir tumores cerebrales benignos. El término benigno suena como a que no son muy malos estos tumores cerebrales, pero pueden matar o dejar paralíticos a una persona. Son graves, se les llama benignos porque no sueltan células que van a parar otras partes del cuerpo y a generar nuevos tumores. No producen metástasis como el cáncer, pero son muy peligrosos. Bueno, con la vitamina D, hasta donde se puede decir, es mucho más difícil excederse. Así que el tomar suplementos vitamínicos que suban el nivel de vitamina D es más seguro que hacerlo con vitamina A. Una última palabra al respecto de este trabajo. Bueno, dos últimas palabras. La primera es, esta es una noticia excelente, porque si se confirma, y parece que se va a confirmar, significa que basta con que usted tenga una dieta más balanceada, que tenga un poco de acceso a la luz del sol, que es la que ayuda a que nuestro cuerpo fabrique vitamina D, y a que tome usted unas pastillitas baratas que consigue en la farmacia para tener un buen nivel de vitamina D y reducir de manera sustancial el riesgo de sufrir COVID-19 grave. Y si lo llega a sufrir, es más fácil que se recupere, si tiene un nivel alto de vitamina D. Entonces, es algo que usted puede hacer en casa, sin mucho esfuerzo, en favor de su salud. Y esa, no me diga que no es una buena noticia. La segunda última palabra. Consulte con su médico. Normalmente, el tomar suplementos de vitamina D no es algo que requiera de una consulta médica muy especializada. Pero no está de más hablar con él. Si tiene usted un médico de confianza, platique con él, a ver qué le dice. Si el médico, por algún motivo, porque lo conoce usted y sabe que tiene alguna condición rara que pueda agravarse con la vitamina D, le dice que no se la tome, no se la tome. Pero consulte con el médico, en pocas palabras. Pero si usted aumenta el nivel de vitamina D en su sangre, algo que puede hacer con una dieta balanceada y exponiéndose a la luz del sol todos los días, sin excesos para no tener problemas de cáncer de piel, si hace eso, está usted creando una barrera invisible pero funcional, una barrera protectora útil contra COVID-19. Algo que puede hacer en casa por usted y por su familia. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.